Buongiorno amici, que tengan todos un hermoso y bendecido día. Agradezco a cada uno de ustedes por pasar a visitarme. Un besito para todos. Hoy les traigo un postre delicioso. En la unión entre Estados Unidos e Italia. Cupcakes de tiramisú. Personalmente este postre me encanta. Espero que a ustedes también les guste. Si les interesa ver la receta original y tradicional del tiramisú, en mi canal tengo un video. Les dejaré el enlace por si quieren verlo. Y en la cajita de información dejaré la lista con todos los ingredientes y sus respectivas dosis. Inicio rompiendo dos huevos grandes. No hay necesidad de separar las yemas de las claras. Agrego 100 gramos de azúcar poco a la vez e inicio a batir. Añado 100 ml de leche sin dejar de batir. Agrego 50 ml de aceite vegetal. Estoy utilizando aceite de coco, pero puedes utilizar el de tu preferencia. La mezcla debe quedar espumosa y de un color amarillo claro. A 200 gramos de harina. Yo estoy utilizando harina de almendras, pero puedes utilizar harina común. Añado 8 gramos de polvo para hornear. Y media cucharadita de café en polvo. Mezclo e inicio a incorporar la harina poco a poco. Continúo a batir para que los ingredientes se incorporen bien, pero no en exceso, para evitar que los cupcakes queden duros. ¡Gracias! 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 La mezcla debe quedar libre de grumos. Caliento mi horno a 180 grados centígrados y espero a que llegue a temperatura. Coloco los capacillos en los moldes. Con ayuda de una cuchara de helado distribuyo la masa en los moldes. No los lleno completamente, solamente dos tercios de su capacidad, porque crecerán en el horno. Llevo al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 20 a 25 minutos, depende de cuánto calienta el horno. En tanto que los cupcakes están en el horno, hago la crema. Bato 200 mililitros de crema de leche con 60 gramos de azúcar, mejor aún si es azúcar impalpable. Añado 250 gramos de queso mascarpone poco a la vez y continúo a batir. Si en tu país no encuentras queso mascarpone puedes utilizar queso crema. La crema tiene que tener una consistencia bastante densa. Deje los cupcakes en el horno durante 22 minutos. Hago la prueba del palillo, lo introduzco y tiene que salir limpio. Los dejo enfriar encima de una rejilla. En tanto que se enfrían preparo una tacita de café expreso. Puedes hacer el café de tu preferencia. Yo hago este expreso porque le dona a los cupcakes un sabor muy delicioso y particular. En tanto que se enfríe. Endulzo el café a mi gusto y espero que se enfríe. Cuando los cupcakes estén fríos, hago un orificio en el centro pero sin llegar hasta el fondo para evitar que se rompan. Agrego 2 o 3 cucharaditas de café al interior del orificio. Introduzco la crema de mascarpone al interior de una manga pastelera. Introduzco un poco de crema de mascarpone en el centro del orificio y después decoro a mi gusto. Cubriendo la entera superficie con la crema. Despolvoreo cacao en polvo y listo. Unos deliciosos cupcakes de tiramisú listos para disfrutar. Buen provecho para todos los que están comiendo en este momento. Te invito a que pruebes esta receta. Es absolutamente deliciosa. Si te gusto el video puedes regalarme un like y compartirlo. Y si aun no estas suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y actives la campanita para que youtube te diga cuando subo un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Ciao. Chau. 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 Chau.